Con gran éxito se realizaron las dos presentaciones de la obra musical Toto. Un teatro lleno fue la muestra de la aceptación que el público le mostró a los actores de esta puesta en escena, basada en la obra clásica El Mago de Oz y Wicked, La Bruja Verde. Las funciones se realizaron a las 5 y 7 de la tarde en el Teatro Licenciado Adolfo López Mateos, ubicado dentro de las instalaciones de la secundaria técnica número 32 Adolfo López Mateos. Esta puesta en escena es autoría de Azucena Rojas Cantú, coordinadora del Teatro de la Ciudad, quien ha coordinado el canto y la actuación de niños, jóvenes y adultos para dar paso a la serie de obras que en el presente año se han realizado en este teatro. Toto es una obra basada en la idea original de El Mago de Oz y Wicked, La Bruja Verde. Es una puesta en escena que fue todo un éxito en Londres y Broadway, donde hablan de Mago de Oz es un resumen de esas dos obras. Es un mensaje de ser positivos y aunque la negatividad te esté abrazando, cuando uno tiene buen corazón y es bueno, siempre va a llegar a uno la felicidad.